tiene que ver con física y estamos en esta parte, entonces continuamos con los... Es una pregunta, dime, ¿cuándo vamos a cuadrar lo de eso de la matemática? Lo de matemáticas lo vamos a cuadrar entre jueves y viernes de esta semana, explicarles, darles la función de Zoom para que puedan ustedes compartirles y que cada uno de los estudiantes tenga control de su pantalla y puedan hacer para los diferentes juegos. Los que no requieren esa parte, pues no se los vamos a habilitar. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, en esta parte, ¿qué sucede? Este tipo de preguntas, este tipo de preguntas que estamos viendo acá, nos dan a nosotros una parte, perdónenme un momentito, y nos dan a nosotros, ¿qué sucede? Gracias. 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 En el análisis de figuras o imágenes para la preparación IFEX en cuanto a física. Ya hemos visto una serie de situaciones, entonces, ahora vamos a ver otra. resulta que hay enunciados como este, que dice, responde a las preguntas 13 y 14 de acuerdo con la siguiente información. Nos dan una gráfica y automáticamente nos mandan un punto, puede ser mucho más largo que ese, la pregunta, o puede ser más corto, ¿sí? Sí, pero entonces nos la mandan partida así como está, como la están viendo en pantalla. Entonces, eso muchas veces es un distractor. Entonces, vamos a mirar cómo se puede solucionar. Por favor, la copiamos. Gracias. 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 Muchachos, ¿ya la copiaron? Yo ya aprobé. Yo no. Gracias. 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 ¿Ya todos? Un momento, un momento. Cinco minutos. Ok. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ya? Sí, ya. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar. Tenemos la gráfica, entonces démonos cuenta que esta gráfica de acá, esta gráfica de acá, va, coge todo lo que es esta parte de acá, pero está dividida en dos partes, ¿sí? Una por un émbolo con un resorte, mire el émbolo acá, este es el émbolo, y la otra que es el resorte, que es esta parte. Y tenemos una segunda parte, que es esta que está totalmente vacía. Basados en esa parte, empezamos nosotros a mirar lo siguiente. De acuerdo con esto, y sabiendo que la temperatura del gas en T0, 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 miren acá, se tiene que la constante K del resorte es igual al A. El dispositivo indicado en la figura consta de una caja dividida en dos partes, ya lo sabemos. Por un émbolo sin fricción, ahí tenemos el émbolo. En el compartimiento de la izquierda hay N moles de gas, mire, estas partecitas chiquitas son, es gas, y cada partecita de esas es un mole. Y un resorte de constante K. Y longitud natural R, la longitud natural de él es R, que sujeta el émbolo, mídelo. El resorte está amarrado al émbolo por esta parte, por esta parte, acá mídela, y por esta, al otro extremo de la caja, por decir algo. Permaneciendo enlongado en equilibrio, como se muestra, ya ha sido organizado. Entonces viene la pregunta, ¿a qué va a ser igual, a qué va a ser igual ese tipo de situación? Entonces nos dicen, a N, a N, ¿y qué es N? ¿Quién me puede decir qué es N? ¿Qué es N? ¿El gas? El gas, correcto. ¿R? ¿El resorte? No. ¿La longitud natural? La longitud natural del resorte, correcto, Paula. ¿Y T sub cero qué es? ¿La temperatura del gas? Bueno, podría ser la temperatura correcto, sí, en determinado momento se puede llamar como temperatura inicial. Muy bien. B, N por R por T sub cero sobre L, donde L es la longitud que se expande, el émbolo con el resorte para darle más movilidad a los moles de gas N. C, N por R por T sub cero sobre 6L al cuadrado, o de N por T sub cero sobre 3L por R. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Cuál creen que sea la constante? 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 ¿Cuál creen que sea la constante del resorte? No sé la verdad. ¿Cuál está? Dime. ¿La D? La D. Bueno, ¿quién más comparte la opinión de que es la D? Para mí también es la D. Para Jorge también es la D. Entonces, vamos a mirar la respuesta. Y ahí tenemos que analizarla, acuerdo, a que para el respuesta es para la K por X, de acuerdo con la ley de Hooke, decimos que la fuerza va a ser igual a 2L, que es la longitud que se puede llegar a expandir el resorte. Para el gas tenemos la situación universal, que es PB es igual a N por R por T, donde, debido a la presión que se ejerza en determinada área, vamos a decir que esa fórmula se convierte en P es igual a fuerza sobre el área que se va a expandir, la presión. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a tener que unir la fórmula de la ley de Hooke teniendo en cuenta la de la fuerza sobre el área y mire la fórmula que nos sale. K es igual a 2 por L, que es igual a N por R por T dividido 3L. Como tengo que cambiar y dejar la constante en un solo lado, ese 2L pasa a multiplicar su término que es igual, que sería el 3L. Por lo tanto, se convierte en 6L, L por L, L al cuadrado, entonces nos queda N por R por T sub 0 dividido 6 por L al cuadrado. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Por favor, copian eso y rápido, que quedan solamente 5 minutos y nos volvemos a conectar. Gracias. 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 No sabemos todavía. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿ya dijeron cuándo salimos a vacaciones? No, papá. No nos han... No... Pues hasta donde tenemos entendido, creo que salimos el 12. ¿El 12? Sí. Ah, bueno. Chao. No. S… Sí. Gracias. Gracias.